Arrancamos bien, pero tenemos que mantenernos, tenemos que mantenernos. Eso es lo que yo quiero transmitirle de mi mente, de mi corazón, a la mente y al corazón de todas las familias venezolanas. Esta Semana Santa que viene vamos a mantenernos. Y he pensado algo, y lo digo, pues, para la evaluación de la Comisión Presidencial, para la evaluación de la familia venezolana. Son 14 días, ¿verdad? Almiranta, Almirante, General, 14 días. Ahora viene a completarse los 14 días en la Semana Santa. Luego vendría en el método venezolano 7 días de flexibilización, que hay que planificarlos muy bien ahora. Los 7 días de flexibilización para mantener el método. Después vendría método 7 más 7, pero evaluando la situación, yo creo que hay que ir a los 7 días de flexibilización. Es necesaria para que se mueva la vida económica del país, la vida social, protegiendo la vida de la gente. Pero creo que después lo recomendable sería ir a 14 días nuevamente de cuarentena radical, consciente, voluntaria, solidaria, venezolana. Ahora, estaríamos viendo entonces un método de 7 más 14, 7 más 14. Hasta que nosotros le demos el golpe contundente total a esta variante. ¿Qué les parece esta idea? Pareciera razonable, ¿verdad? Pareciera necesaria. No solo razonable, sino necesaria. Piénsenlo, piénsenlo ustedes. La flexibilización es necesaria con métodos de bioseguridad. Y hemos demostrado en Venezuela que funciona el 7 más 7. Pero creo que en esta etapa, dada la gravedad con que entró la variante brasileña en Venezuela, pero sobre todo la gravedad que vemos en países vecinos como de Brasil, como Uruguay, Paraguay, ¿verdad? Perú. Como la variante brasileña entró también en Chile, entre otros países que conocemos, creo que debemos nosotros, si ves las barbas de tus vecinos arder, poner las nuestras en remojo. ¿Verdad? Bueno.